He oído decir por ahí que hablan mal de nosotros He oído decir por ahí que nos tienen por locos Que somos ignorantes, incultos y nos compadecen Porque malgastamos la vida entre cuatro paredes Ellos dicen que cómo podemos creer sin ver nada Que aquello que hablamos del cielo es un cuento de hadas Pero yo sé que es realidad porque siento en mi alma La presencia de Dios que no la cambió por nada Qué sorpresa se van a llevar cuando venga nuestro amor Como vayan a la iglesia y vean que están vacíos los bancos Los que reían dirán rabiando qué razón tenían los cristianos Pero nosotros el pueblo de Dios no somos al cielo ¿Dónde vamos a estar mejor que con el maestro? Él es el mejor del mundo entero ¿Qué diferentes son los cristianos? Ellos dicen que hay que darle divertinaje al cuerpo Pero nosotros nos reservamos para gozarlo algo Porque sabemos que el verdadero gozo está en el cielo El cielo lo que hay está hecho para sus hijos Si quieres ser su hijo le tienes que decir sí a Cristo Debemos de luchar por el cielo que vale la pena Que el infierno está hecho para su hija Que el infierno está hecho para el diablo que dio la reprensa Que el infierno está hecho para su hija Que el infierno está hecho para su hija Como vayan a la iglesia y vean que están vacíos los bancos los que reían y atrabiando, que razón tenían los cristianos. Con los sueños del pueblo de Dios nos vamos al cielo, porque vamos a estar mejor que con el Maestro, Él es el mejor del mundo entero. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!